Cada cerro tiene su particularidad, su personalidad, digamos. En este caso el Cerro de las Ánimas tiene estos pliegues, estas quebradas, que juntan lo que es el agua que emana casi a la cumbre de la sierra, agua de manantial con todo lo que escurre de los paredones que vemos acá, y se suma el agua de la lluvia. Este es un sendero que lleva promedio cinco horas, es un sendero de exigencia media-baja, no es un ascenso a la sierra, sino que finalmente es al revés, es meterse en la quebrada hasta un punto que es donde se junta la mayor cantidad de agua, que es como el pozo principal. Entonces, atravesamos primero toda una parte de pradera para después entrar en el monte serrano y el monte de quebrada. Nosotros ahora hicimos unos talleres y estamos para colocar... Todos los circuitos que hacemos, entramos a los campos con permiso, porque justamente son grupos de personas, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el trabajo del campo y con el lugar que hay que respetar, como el tema de las porteras, los animales, la vegetación, la basura. Ya ven que no se ve basura, no hay un envase ni nada, porque todo eso se viene cuidando mucho, hace tiempo. Este es un limonero. Es increíble porque adentro del monte empiezan a buscar luz y se van hacia arriba y generan unas hojas grandes. Todo ahí arriba hay limoneros, ahí hay otro, otro. Conviven con el monte nativo frutales que hemos visto, como los limoneros, este es un mandarino que tenemos arriba, durazneros y eso, pero que evidentemente alguna persona que estuvo por aquí o muchas personas que estuvieron por aquí hace mucho tiempo tiraron semillas y estos árboles crecieron acá. Pero básicamente es el monte de quebrada donde resalta todo lo que son, bueno, los helechos, el canelón, bueno, infinidad de cantidad de helechos, la envira, los tipos de cañas, estos son todas cañas. Y después, bueno, la clásica palmera pindó, que caracteriza al monte de quebrada. Más hacia arriba, después uno transita lo que es el monte serrano, que bueno, y la pradera con sus islotes de talas, coronillas, ¿no? Es increíble lo seco que está esto. En este momento estamos atravesando realmente una seca muy importante, por lo que, en general, el último en vaciarse es el pozo principal, pero siempre tiene agua. Es un lugar que la gente utiliza para bañarse, es precioso, pero en este momento realmente ya hace muchos meses que no hay un agua suficiente como para que el caudal esté funcionando normalmente, porque además lo más importante de todo es que el agua que baja de todas estas sierras es el agua que finalmente abastece al departamento de Maldonado, ¿no? Te hace mucho bien, te hace mucho bien porque a veces no tenemos mucha noción de que tenemos estos lugares, de que tenemos la posibilidad, porque aparte, como en Uruguay las distancias son relativamente cortas en comparación con otros lados, en un breve tiempo podemos estar en una zona urbana y en poco tiempo estamos en un lugar como este, ¿no? Donde uno puede estar tranquilo, conocer, descansar, pasear, disfrutar, y además guardamos la esperanza de que una cadena como de afecto por el lugar ayude un poquitito a que estos lugares se conserven tal y como son. Por un montón de cosas realmente vale la pena venir, aunque sea para sentarse en el monte y descansar un rato y salir después a seguir trabajando y esas cosas.